Como nos encanta hablar de las dietas que no seguimos, hay una que incluso el gobierno nos recomienda, la dieta de la milpa. Antes de que los grandes supermercados se asentaran en nuestro territorio para atiborrarnos con su inmensa variedad de productos ultraprocesados, la alimentación de los mexicanos era muy distinta. Pocas veces o nunca se consumían frijoles de lata o sopas de vaso, menos aún hamburguesas, pollo frito o pizza. Los alimentos en su mayoría provenían de los campos de cultivo mexicano antes bien atendidos, de los jardines de nuestras abuelas y de los ganaderos locales. Desde carnes rojas, pollo e insectos pasando por los lácteos y endulzantes, tubérculos, pescados y mariscos, frutas, aceites y cereales naturales, hasta agua y actividad física. Esa era la dieta de la milpa.